Lumbia Latina Lumbia Latina Dime quien contigo camina Que comparte todas las fantasías Pero mi amor Que se roba tu corazón Dímelo por favor El espectáculo fascinante DJ Comita Y Mami M.T.O. Parmafactor Dime quien contigo camina Que comparte todas las fantasías Pero mi amor Que se roba tu corazón Dime quien contigo camina Que comparte todas las fantasías Pero mi amor Que se roba tu corazón Dímelo por favor M.T.O. Parmafactor Cumbia romántica con clase Cumbia Latina Dime quien contigo camina DJ Comita DJ Comita DJ Comita Dime quien contigo camina Dime quien contigo camina